Seguimos en Chile, miles de mujeres se congregaron cerca del Estadio Nacional de Santiago para protestar contra la violencia de género. La masiva manifestación fue convocada por el colectivo feminista Las Tesis Seniors, mujeres de todas las edades vestidas de negro y compañuelos rojos, además de vendas en los ojos. Ellas entonaron la canción Un Violador en tu Camino que ha recorrido Chile y gran parte del mundo durante estos últimos días. La masiva manifestación fue convocada por el colectivo feminista Las Tesis Seniors, mujeres de todas las edades de género.